¿Cómo se le arruinó la fiesta a Valdez Arreche? También él se empecinó que la fiesta tenía que ser en la quinta, sabiendo perfectamente que la quinta está enclavada en un lugar donde hay permanente corte de energía. Pero anda a hacerse lo atender a él, que es un caprichoso que ni te cuento. ¿Para qué hablar? ¿Y sabés qué? El corte empezó a las 11 de la noche y pensamos todos que, bueno, en una media horita el asunto se solucionaba, volvería a la luz, pero duró exactamente tres horas y media, fíjate vos. Nos tuvimos que ir, qué horror, sin siquiera haber pagado un bocado, che. ¿Sabés qué? Enviándote bien, che. Haber sabido que el corte era tan prolongado, te hacía el amor. ¿Cómo, no fuiste vos? Ay, últimamente te veo un poco triste. ¿Es cierto lo que me contaron? ¿Qué cosa? Que te peleaste con tu novio. Es cierto, sí. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Un día salía con una, otro día salía con otra. El mes pasado me enteré que salió con una amiga mía, se fue un fin de semana entero a Iguazú. ¿A vos te parece? Y el mes pasado me había enterado también que se había alquilado un bullying y se iba todos los fines de semana ahí con una amiga mía. Pero ayer me enteré de lo peor. El sábado se casó. No puede ser, ¿a vos te parece? Podía seguir con... Se casó con mi mejor amiga, yo se la presenté a él. No podía seguir con él. A mí, querida, de tarada, no me van a agarrar. Pero, ¿qué te pasó? Son más de las doce. Sí, que me pasó, de todo me pasó. Si es que es trabajar a las once. Pero podías haber avisado por teléfono. Pero que había avisado por teléfono y me robaron la línea. Llego al auto, levanto el baúl y me robaron la goma de auxilio. Abro la puerta del auto, me robaron el pasacassé. Voy a irse a comer un sándwich. ¿Y qué? ¿Sabes cómo te vale un sándwich? ¿Un sándwich de porquería? 55 australes. Una cajita de chicle, 35 australes. Vas a tomar un café, 30 australes. Te roban todos, todos te roban. ¡Ay, los calzoncillos! Pero si no tenés los calzoncillos. Y lo te digo, no todos te roban. ¿Cuándo lo vio? El sol sale aunque llueva baldazos. Yo tiemblo cuando le tomo sus manos. Cuando me invade el olor de su piel. Y, por ejemplo, abrazarnos y tocarnos sobre la hierba. ¡Ay, doctor! Es como tocar el cielo con las manos. Es el goce total, total. Me encanta, me encanta, por ejemplo, dormirme sobre el vello. Su pecho y que él se deslice por mi cuerpo y me haga cosquilla como si fuera un chiquito. Y cuando se beben mis lágrimas, cuando yo me emociono. Por ejemplo, tampoco tengo tío cuando de repente vamos a los gritos descalzos sobre la arena. Sobre la arena, perdón, doctor. Y el mar nos moja. ¡Ay! ¡Ay! Perdóneme. Lo amo, doctor. Lo necesito. Lo deseo. Es el amante perfecto. Dígame, por favor, doctor. ¿No es grave esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace tanto tiempo que una paciente no cuenta con tanta felicidad recostada en ese diván. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo va a reaccionar mi marido. Siempre el mismo distraído. El problema es que yo soy casada y vos sos mi marido. ¡Bajame! ¡Bajame! ¡Te lo pido, por favor! ¡No me toques! Mi amor, bueno, está bien, pero ¿por qué te pones así, mi amor, en tu noche de boda, mi cielo? Y encima me preguntás por qué me pongo así, desgraciado, asqueroso. Bueno, es claro que mi vida, por favor, no me hagas enojar, mi amor. Te pasaste toda la noche besando a todas las invitadas de la fiesta. Bueno, es que es la costumbre, mi cielo. Sí, costumbre. Costumbre la de llevarte a la gorda Lucía al jardín, ¿no? No, 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 es que estaba, la gordita estaba acalorada, mi amor. ¡Sí, la acaloraste vos, desgraciado! No, no, pusieron justo en ese momento el tango, la que nunca tuvo novio, y yo la empecé a besar por eso. Sí, no te preocupes, que todos los invitaros se dieron cuenta de que sos un enfermito como las mujeres. No, mi vida, no, no, mi vida, no, por favor, quédate tranquila, mi amor. Sí, ¿qué tenés que decir, eh? ¡Decime! No, yo nada, no, no, no hicieron nada. ¿Qué querés que digan? No, mi amor, no, no, no. Sí, después de la gorda Lucía, se te ocurrió bailar con la Jimena, ¿no? Sí, sí, sí. Decime algo, decime. No, ¿para qué, mi vida? ¿Para qué? Seguí, seguí tirándome cosas. No sabes lo linda que te ponés cuando te enojás, mi amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En esta noche tan matrimonial Qué linda noche, ¿no? Esta es una noche realmente matrimonial Y este es un programa Un programa hermoso para verlo realmente en pareja Pero lástima el frío ¿Vieron este frío como se hace desear? ¿Por qué era cuál es la excusa? Para pretujarnos al lado de nuestro marido ¿Por qué? Usted está con su marido, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿por qué? Ustedes no se imaginan la pata que vengo metiendo últimamente El otro día en el teatro me dirigió una señora diciéndole ¿Usted está con su marido, no? Claro, yo la veía a la señora Al lado lo veía a un señor que le estaba metiendo la piernita Dale, que dale con la piernita Pero no, ¿saben cuál era la señora? La que estaba sentadita del otro lado Ustedes no se imaginan la que se armó Tuvieron que intervenir los acomodadores De repente los vio a los acomodadores Aquí se metían y se metían Tuvimos que parar el espectáculo Y vemos que rescatan el resto de lo que quedaba de ese pobre tipo Un harapo de tipo quedaba Pero claro, en el teatro Astros nuestro lema es El espectáculo debe continuar No se imaginan la puma Llena de público Se cae el público de la puma La sala Llena Llena está la sala Como llena está una de hablar siempre del matrimonio Pero bueno Es mejor estar llena del matrimonio Que llena de telarañas Es una broma Bueno, ¿y qué les parece si ahora Nos vamos al primer matrimonio De la primera parte de nuestro programa? Matrimonio formado por Blanca Alonso y Jorge Rodolfo Salinas Se casaron el 12 de mayo de 1962 Y tienen dos algo más Carlos Javier de 25 años Y Miriam Evangelina de 21 Y un alguito más Llamada Viviana Jamil Son de General Alvear, provincia de Mendoza Y dicen que Jorjito, aquel 12 de mayo Se tomó todo el vino Y ahora le quiere cobrar derecho de autor a la mona Jiménez Felicidades, linda gente Patrimonios y algo más 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 ¡Entrá! ¡Entrá! ¡Mi estrella preferida! Este es mi nido, ahora es tuyo, porque todo lo mío es tuyo. Servite algo, toma lo que quiera, yo me cambio y ya, ya regresa. ¿Sabés qué fue? A la tarde cuando tenía una asociación de actores dije ¡Alpachino, Alpachino! No, no, mejor Dustin Hoffman. ¿Crees que te diga una cosa? Ni Alpachino ni Dustin Hoffman. Una mezcla de los dos y la mirada de Robert De Niel. ¿Cuánto no? ¡Más! Dalma Milevo estaba conmigo hoy, ¿y sabés lo que me dijo? Te gusta por interés, porque es un gozano. ¿Eso dijo Dalma? ¡Por envidia! ¡Porque ahora miraba a mí! ¡Te gusta por interés, me dijo! Cuando fui materialista, bruja, le contesté. ¿A mí qué me importa que los gringos lo hayan contratado para ser gringo nuevo en Salta? ¿A mí qué me importa que Jane Fondia le haya hecho un contrato en dólares porque tiene un personaje que está en toda la película? Y que lo tenés, ¿no? Y sí, según el director, mi cara aparece en más del 80% de la película. Y le pagan en dólares, todavía me dijo la Milevo, porque a la Milevo le gusta la plata. Si le pagan en dólares, me dijo, va a recibir un vagón. Y por eso tu interés. Sí. Pero te das cuenta que es una falsa, que es una mentidosa. A mí lo único que me importó fue tu mirada. Mi Robert Redford, mi Al Pacino, mi Robert De Niro, mi Danny, de Vito. Quiero amarte, quiero comerte y besarte cada uno de tus poros. Quiero demostrarte que lo mío es espiritual, que no me gusta, que no me interesa tu plata. Si me crees, si lo que ganas me lo decís. Y si no, no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas. Yo creo que arreglé bien, sí. Seguro, muy bien. Y en dólares, porque en el 80% de la película está tu cara. Sí. ¿Sí? 120 dólares. Además lo viático, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bromista! ¿Qué? ¿También comediante? ¿Mi Woody Allen? ¿Eh? No, 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 no. 120 dólares. Pero si está siempre en pantalla. ¿Qué? A mí me matan antes de los títulos, ¿no? Lo que pasa es que como hago de dictador, mi foto está en la mayoría de los decorados. Es increíble. A la mina le hablás de dólares y no aguantan la emoción. A la mina, a la pelota. Yo te voy a enseñar a hacerlas, darle de chanfres, ¿eh? ¿Eh? Porque vos mirá si me salí como Dieguito vos. Nos llenamos de guita todo, ¿eh? ¿Eh? Se me duerme, mi angelito. Bueno, está bien. A mí me dijeron que hay gente que estudia apolillando. Se le mete bien en el valero las cosas. Entonces te voy a contar igual. ¿Sabés que si me salí como Diego igual me vas a dar nietas mujeres, nada más? Pero las nenas, las nenas son lindas, ¿no es cierto? Ah, de esto tenemos que hablar, Carlito. Escuchame una cosa. Tenemos que cortar la farra con las minas, ¿eh? ¿Estamos? Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. ¿Eh? A veces te entras... Yo no, que no me enteres que vos faltás un entrenamiento por asunto de pollera porque te fajo. ¿Estamos? Y de eso la celunda, ¿eh? Yo arruiné mi futuro, yo. No sé, yo no paraba hasta el seleccionado. Y de cuarta me enganchaba en toda y débil es la carne. Y cara, divino, y cara. Lo que le dije a la muchacha no le alcanzó. Me tiró una pálida cuando me dijo lo que venía. Menos mal que el buen hombre del carnicero se la dio igual. Y claro, si la petiza está riquísima. ¿Cómo no le va a fiar? Y la petiza, chocha, ¿no? Y el carnicero más suertudo que yo. ¡Deja de hacerte el erótico! ¿En qué país vive? A ver, ¿en qué país? ¿Cómo podés venir a casa cinco o seis veces por día? A ver, ¿cuánto está? ¿Qué lo ve a mi hijo, señora? Pero es que no se puede, groncho. No se puede. Hay que cuidar el trabajo. ¿Vos sabés lo que vale una caja de pañales? Cortala con los precios que te tengo fichada, vos. Vos no me entras a máquina con la guita porque te ronda algún laburo extraño por el valero. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Que me vuelvas de tomate total, cucú total, encerrada en estas cuatro paredes? ¡Ah, no! ¡Qué linda, mamá! ¡Qué linda, señor! Mirá vos, Carlitos, quince días tiene. Nada más. ¿Y vos te querés rajar por ahí? ¿Qué querés? ¿Que te fíen la carne también? ¿Eso? ¡Ordinario! ¡Ordinario, la plata no alcanza! Sí, no, claro. Y mi señora va a ir a hacer trití por ahí. El choma de la saca trae la guita. ¿Sabe quién es el choma? Un servidor, señora. Bueno, que no se puede preparar el bebé ordinario. Dejar el machismo para otro lado. En este momento... En este momento, este momento, el verdadero momento no llega nunca, señora. ¿Eh? ¿Y sabe a qué me refiero? ¿Eh? ¿Cuánto va a durar la cuaresma tuya de nuevo? Por favor, ¿de qué estás hablando? Te lo ruego, gronchono. No mezcles las cosas. Estoy hablando de eso, de mezclar las cosas. Me garco de frío con las duchas cenadas, señora. Pero está bien, me la banco. Ahora, recién van 15 días. Basta, ¿eh? 40 menos 15. La cortamos aquí, gronchon. No escuches, bebito. No escuches. De nada. Es un sátiro, un obsceno. La criatura te va a escuchar, se va a poner cucú. Ay, se va a poner del tomate por tu pa... ¡La cortamos aquí! La corta pa' aquí. La corta pa' aquí. Pero cortamos también el asunto del laburo, ¿estamos? Eso de rajarse acá y dejar el chico con la muchacha, ¿eh? Mira, si vos no me dejás trabajar, yo sé lo que tengo que hacer. Lo digo. Ah, sí, mi amor. Así que te hacés la misteriosa. No, con el asunto ese me hablan cosas raras, te hacés la pornográfica. Hola, esperá que me falta decirte algo más. Ah, sí, más. Aquí, sin salir de las cuatro paredes de esta casa. ¿De qué hablas? ¿De qué? ¿Acaso entre los maripocenes viene alguno que funca acá adentro? ¿Qué me venía a hablar? ¿Qué querés decir con eso que va a Laguita sin laburar? ¡No hay nadie! ¡Corre, este anti-maquetería! ¡Corre! Mirá, me le vi que va a hablar. Trajeron los pañales y las farmacias. ¡Ay! ¡Ay, me abro las venas con el bigote de caputo! ¿Vos sabés lo que cuesta? Yo soy el que agarpa. Me vi al taller. A vos te salvó el gón, ¿eh? Estos del interior nos van a pasar por encima nosotros. Escuchame una cosa, vos cortala con la carniza, ¿eh? ¿Estamos? Me vi al taller y a Carlitos Saúl dale comer al horario. ¡Llamalo, Charlie! ¿Hice algo malo? No, divina, no, no, no. Pero, este, a vos te tengo que pedir un favorcito. Al bebé hay que llamarlo Charlie. ¡Pobrecito! Si Carlitos Saúl es tan lindo. ¡Ay! Nos invade, entonces tengo que llamar al Tata. ¿Sí? Estoy totalmente invadida. La hay que llamar al amoroso del Tata, ¿sabés por qué? Porque una se tiene que volver a sentir gente como uno. De familia tradicional. El, el abuelo. Usted, mi char... Usted es el único heredero del Tata. A París. Hay que llamarlo a París. Anda, divina, pedí la comunicación a París mientras yo cambio a Charlie. ¿Sí? Sí, es que salió como el... Papá. Sí, viejo, no hay guita que alcance, no. Claro, porque los argentinos somos decentes, hijo. Sí, claro, somos decentes. Entonces nos falta la guita que se afanaron los indecentes. Está bien, porque dejen algo, hijo. ¿Qué está diciendo? Escucha, yo te escucho decir eso en Alta del Vespe. Te rajo como padrino. Yo dije que somos decentes y porque nos afanaron siempre. Vamos, mirá vos. La deuda, los intereses, los yanquis gojones. ¿De qué hablas? ¿Y cómo de qué hablo, hijo? Porque acá no nos abrimos nunca nosotros. Eso me da bronca, mi hijo. Dicen que en el banco se trae, están con la maquinita. Dale que te dale. Dale que te dale, fabrica billetes porque la guita no alcanza. A vos los pañales del Vespe, ¿cuánto te sale? Un huevo de Pascua me sale. Entonces aquí hay que alivarse una buena vez. Por más que fabriquen billetitos de mil autrales, no alcanza, hijo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cazar la maquinita y fabricar billetes, pero dólares, viejo, dólares. Y si los yanquis gojón se chivan, ¿qué se chivan los yanquis? Pero nosotros hacemos dólares y zafamos, viejo, calán, venen, se avive y nos salvamos todos, Lucho. Vos no sos más bestia porque descansás, dormís siete ocho horas por día. No se puede fabricar dólares. No, ¿por qué? Porque somos decentes. No, Gil, porque nosotros fabricamos dólares y nos llenamos de dólares, ¿no es cierto? Está bien, fenómeno. Te mandan a los marineros, los yanquis. Esos de los marineros que mandan a... cosas, a Panamá, ¿viste? Y a todos los lados, los tipos ya como laburan los marineros. Y te vienen a buscar la guita, que es la que les tenemos que agarpar. Si la tenemos que dar, nos quedamos sin un dólar. Y después, australes, tampoco tenemos porque no fabricamos. Dale, Gil, no me metes. No sé, no había pensado yo en eso. A decime vos, ¿quién inventó la guita? Maradona. No, en serio. Sí, Lucho, el Bepi te está arruinando, ¿no es cierto? No lo digas ni en chiste eso. No bromees con eso. Yo voy a salir, viejo. Sí, en lo diario. No hablé más. Díjalo ahí. Así mate, da un mate. Da un mate. Yo te digo que vos lo sigues en lo diario. Lo diario, viejo, están llenos de avisos pidiendo a gente que vaya a laburar. Y si vos me volvés a ofender, a mí yo te hago un paro general que te dejo con todo para arriba. ¿Por qué? Hola, 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 Lucho, ¿cómo estás? Cartu. Cartu, de mis sueños. Ay, ese olorcito, amorto. Me da vuestra. Cartu. ¿Sabes que el mío, el mío está haciendo un ruidito? ¿Por qué, por qué no lo revisas así? A lo mejor descubrir lo que tienes. Sí, te dejo la llave y me la llevas esta noche a casa, ¿eh? Sí, sí, hásela, hásela también, él te va a llevar el auto. Lucha, amoroso, vos me entendés, ¿no? Te entiendo, claro que te entiendo, él no te entiende. ¡Decí algo! Yo sigo insistiendo que si nosotros fabricamos dólares nos salvamos. Ay, qué energía, qué energía, qué energía brutal, qué pasión que ponen todo lo que dicen. De este brutal divino cartu de mi vida a las ocho, ¿sí? Está bien. Ah, no, par, no, a las siete. No, a las siete, a las ocho tiene que estar en el club, ¿sabes? Porque los muchachos me hacen un brindis, una copita por el nacimiento de Carlitos Saúl, ¿eh? No, 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 entonces es seis y media, seis y media. Yo, yo me iba a ir para tu casa, ¿sabes? Pero, eh, mejor me voy a la mía, así preparo todo. Que, si me iba a ir a tu casa porque... Ven, divino, están organizando una cosa brutal en tu casa que te va a dejar del tomate. Pero de alegría, men, de alegr... A las siete. Ay, da vuelta, me marea. Va, seis y media. ¿Qué corno están organizando en mi casa? ¿Qué están...? Sí, Lucho, ¿qué es lo que tienes que preparar, eh? Oya, Lucho, y si esta es una de esas minas que te atran a la cama y te revientan a cadenazo, ¿eh? ¿Qué están haciendo en mi casa? Está ocupado. Quédese tranquilo, jefe, que vamos a convencer a Merceditas, ¿eh? Después de todo es un orgullo para ella, che. Sí, este mocosito será el representante de lo que es la gente como uno. Atendeme, Mercedes, este comercial es brutal. Pero es una maravilla, Mercedes, es una maravilla, por favor. Primero fue la mujer con el gorro frigio que nadie sabía lo que era y que la habían matado a golpe, ¿te acordás? Ahora es el bebito. Ya me veo. La gente como uno no se entrega, viejo. Somos recién nacidos, estamos en contra de toda polarización. Pero claro, en seis años el bebé crecerá y... Ustedes están totalmente cucú, mi Charlie no va a servir para esta locura. Claro, pero por favor, atendeme, hay mucha plata por medio. En estos tiempos no se puede dar la espalda al bimetal. Pero claro, podemos hacer la afirmación mañana mismo, mi amor, mañana. ¡Hay dólares! ¡Gracias, camarada! ¡Gracias, camaradita! ¡Venga! Yo después les voy a enseñar todos los secretos de Perestroika. ¿Eh? ¿Está contenta? Me va a gustar Perestroika. ¡Mercedita, camaradita, capitalista! ¡Nemos de vecino! ¡Pierre pollito! ¡Vos! ¡Vos sos el culpable de todo! ¿Por qué? ¡No, no, ja, Mercedita! ¡No, porque hay que decir que Dimitri es gente como uno! ¡No, pues, comunista, pero gente como uno! Sí, Gorbachev fue muy clarito. Vamos, todos juntos, que juntos somos más. ¡Dimitri, ¿sabes qué pasa, camarada? Dimitri, es que no podemos convencer a Mercedita de la maravilla del proyecto, viejo. ¡Claro! Lo que pasa es que está impactada por... Como muchos de nosotros, ¿no? Por este desastre electoral de la gente como uno. ¡No, usted, Mercedita, nada de desastre, Mercedita! ¡Todo cambia! ¡Piensa, Mercedita! ¡Piensa, luego exista, como dice Lenín! ¡Claro! ¡Piensa, todo cambia! ¡Ni este mañana va a irte de esa treinada! ¡Ni este más llevas! Dentro de seis años, ni más llevas de ti, Chabias. Ni esta valla, te velletitis! ¡Ni este más llevas! ¡Ni este más llevas! ¡Ni este más llevas! ¡Uy, tú, 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 tú! ¡Uy, tú, 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 tú! ¿O acaso no tenemos nosotros bajadas y recoyetas del lado de afuera porque es más divertido? Hasta ahora me quedé callado y no les contesto porque soy una señora. Pero realmente no voy a alquilar a mi hijo para semejante locura. ¿A quién se le ocurrió? No, pero esto no. Nosotros no pagamos rublos menos chedietas, pagamos dólares. Tienen que sacarlos a patadas, se toman el café y se me mandan a mudar inmediatamente. Y yo, tengo que ir a cambiar el bebé. Sale al padre. Gracias, camaradita. Ni esto, daño, poñemaya. Dice, inflación viene fuerte. ¿O no es su perestroika? No, señor, desde que sigue a Buenos Aires no salí mucho. Pobrecita, no, poñemaya, camaradita, no salió mucho. Yo voy a buscar un día, voy a enseñar toda la perestroika, que es un volumen inmenso que hay que aprender. Y este no puede mal. Sí, sí. ¿Y después qué pasa? ¿Qué es lo que están organizando en mi saca? ¡Cámarada capitalista, lucho sucio! ¡Gran negocio! Sí, en estos tiempos si te pagan en dólares vas a decir que no. ¡Claro! ¡Dólares, querido! ¡Verdes que te quiero verde! ¡Como para olvidar las pálidas, viste! Sí, la comida para todo cambia, camarada capitalista, lucho sucio, todo cambia. Y este no poñemaya. Todo cambió, mira, cambia China, cambió Hungría, sacamos todo alambre de púa, que no podía pasar a Austria, porque se rompían pantalones. Ahora sacamos alambre de púa, pasa sin pantalones. Ya, 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 y después lleva todo que... Secreto, yes, maniabash. Dólar, cambia. Yes, sí. No Washington, no Franklin, ¿sabe quién? Gorbachev. ¡Mijail de cien, Mijail de mil! ¡Basta! ¡Qué risado! ¿Qué es esto que vas a alquilar al nene? Cuidadito con lo que eres, eso te mete un rodillazo. ¿Qué es? ¡Asesina, criminal! Me querés capitán, ¿no? ¿Qué te di a vos? ¿Cómo me enganché con vos, yo? Yo soy la palga de la... Gil de décima. De la nostalgia. ¿Cómo me vengo a enganchar? Si a mí, a veces, cuando estoy en esta tragedia cómica, me pongo a barajar pensamiento, como si jugara el truco, y me vienen los recuerdos, me viene la nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca... ¡Ay, Dios! Ya, mirá, mirá, ¿quién me viene en el valero? Mirá, mirá, ¿quién me viene? La Josefa Lagalli. ¿Qué le sabés, que acache de mina, eh? ¿Qué? ¿Puede ser lo que tenías, Anami? El único que podía bailar bolero con ella era el flaco Galignani, porque se le acomodaba en el medio. ¡Qué lindo, qué buena mina para el esotismo, eh! ¿El otismo? Sí, también, también daba para todos, mira, una rea, rea atorranta de décima, es. ¿Cómo sería atorranta que los muchachos nosotros en el barrio le decíamos bisagra? Porque había que aceitarla, porque si no chillaba como una loca. ¡Qué emoción que tenga que escuchar! Me engancho con vos, ¿no? Dolor, el rey de los dolor. Sí, sí, que enganchaste conmigo de generado que sería incapaz, incapaz de alquilar al bebé, era una cosa indigna. Bueno, aunque pagan en dólares, no habría que pensarlo bien. Porque realmente, Grucho, no es cosa de ponerse el tomate, con esto de la falta de divisas, ¿viste? Cortala con la guita. Yo voy a salir. Pero un día te cambio la cerradura y no entras más tu ruta, Grucho. Dame el bebé, que me tengo que ir al club. Te arranco las orejas, te arranco los glóbulos y te rompo las rótulas. No me rompa los músculos. Me dan un vino de honor en el club, a mí. Yo tengo... Me vi solo, mirá. No tengo mujer, no tengo hijos, no... Soy Robin, el que cruzaba y vivía solo. Por Dios, Robinson cruzó, analfabeto. Sí, también, Fulveta. Esa cosa, eso es tu papá. Y humildemente, señores, como corresponde a la humildad de los humildes, levanto mi copa con este humilde vino para brindar. Humildemente con el más humilde de los amigos, Lucho. Bueno, yo les agradezco muchísimo. En serio. Y además, yo lamento no haber podido traer a Carlito Saúl porque se refrescó y estaba un poco resfriadito, viste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está tomando vigneto con proletariado en invitación de los mitos representantes de Corvacio Cognosur? Porque perestroika en esta paleta. Conta, Ali, conta, ¿qué más pasó entonces? ¿Cómo que pasó? ¿Y cómo que pasó? Te parece que cuando uno anda con la gita todo le sale mal, Nico. Pero escuchamos una cosa, Cartucho. Pero la mina te dio la llave. Vos se la llevaste la llave. Y ella te esperaba con poca ropa. ¿Poca? Nada. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me agarró y me dijo, Cartucho, yo para ese amor necesito que mi compañero y yo, Lodo, estemos fumando. Mirá lo que me pierdo por no fumar. ¡Amorosa! ¡Ya brincaron! Porque Charly quería estar presente. Uy, flaca. ¡Bravo! ¡Uy, ya! Mirá lo que ve llegar a mi mujer con mi primo Eugenio, mirá. No, 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 no. A ver, primo genito, grabátelo. Sí, está bien, flaca. Bueno, me lo grabo. Mi Carlito. Sí, mira. Flaca, vení acá. Perdóname. Sí, no, sigan brindando. Charly, Charly. Escuchame, yo en el cole siempre fui muy malo para los números, ¿no? Sí, no, no. Dicenme una cosa, flaca. ¿Qué es el paleta, vayate? 40 menos 15. El tierra de mi gato años. No puede ser menos. ¿Eh? ¡Guara, guapa, bello! Inspira, manda, sentí, bello! Canti, papá. Sí, sí, contento. Sí, sí, contento. Pero yo no. ¿Por qué? No, porque no me alcanza. Sumo, resto, multiplico, hago la raíz cuadrada, pero no me alcanza. Y la culpa la tiene usted, viejo, ¿eh? Porque usted me mandó al colegio. Yo estudié matemática, pero cuando traía insuficiente me lo dejaba colorado con la correa. Segba, pero esto me cobra como si no lo hubieran cortado nunca. Y nos pegan una. Estos de Segba nos pegan una, papá. Tenían la solución corte de luna 24 horas. Eso es lo que tenían que haber hecho todos los días. No había habido cajeros automáticos, ni computadora, ni registradora, nada. Velas, 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 velas. Hubiéramos citado como en las épocas de la colonia, eso le digo. O vos te pensás que French y Beruti le pedían el precio de las cintitas en dólares. No había dólares, papá. No, el pueblo gritaba. El pueblo quiere saber de qué se trata. Y se lo decían, papá, se lo decían. Ay, Dios mío, se la perdieron, no la vieron. Se iba, tenía la solución y no la vio, papá. Porque si no funcionaba la computadora, si no funcionaba la caja registradora, si no funcionaba los bancos automáticos, no había habido bancos. Y entonces el australia habría estado igual que el dólar. Velas, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a poner velas por todos lados. ¿A dónde está la vela? Ah, pero vos no podés volverte loco. Asumí lo que pasa. Y por favor, no le arruines el casamiento a la nena. Un momentito que la nena todavía no se casó y yo no me voy a arruinar la vida porque ella se volvió loca. ¡El teléfono! Pero mira la factura del teléfono. Tardaron 20 años en ponérvelo. No funciona nunca y tiene 1890 pulsos de mano. ¡Ay, Dios mío! Paloma mensajera. Paloma mensajera. Vamos a llenar la terraza de paloma mensajera. Así que al que no le guste, se va de esta casa. ¡Porque no me alcanza, ¿entendés? Bueno, entiendo que no tenés que volvértelo. Pero decime, ¿cómo hacen los demás? ¿Cómo, cómo hacen los demás? Afanan, afanan, mi amor. No todos, algunos afanan. Como Gutiérrez, el que tenía la mesa de dinero. ¿Sabés qué pasó? Se fue a Miami. Lo pararon en la durana. Le abrieron el maletín. Estaba así de dólares. Lleno el maletín de dólares. ¿Sabés qué le dijeron? Viejo, ¿por qué no los trae de a poco? ¿Sabés qué contestó Gutiérrez? ¿Y qué se cree que estoy haciendo? ¿Trayé de rogamos? Es un caso solo. Además, el teléfono es una necesidad, ¿no? Es que la nena tiene que ir preparando a los amiguitos para el casamiento. ¡Cortala con el casamiento de la nena porque no me alcanza! Yo no tengo la maquinita de acerguita. La tiene el gobierno y tampoco le alcanza. ¡Tú nunca se va a casar! Y por eso, por eso, mirá. Mirá, mirá. ¿Qué dice acá? ¿Cien metros de tul importado? ¡Curado! Es para el vestido de novia. ¡Pero cien metros, papá! Es una pichincha, ¿eh? Una pichincha, Loria, Sarandí, San Juan, Callao y Entre Ríos. ¡Vá, vá! ¡No, mirá! Mirá, mirá, yo estaba segura que vos estabas de la nuca total, ¿eh? Encima, ¿vos qué pretendés? Tenés el recope de los ancianos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Pretendés que yo salga con las conchetas de mis amigas, no? O con los chicos que me quieren reventar en un teléfono. ¡No, no, no! ¿Qué estás diciendo? ¡Cáese la boca! ¿Qué tal? Estoy delante de su abuelo. ¿Va a tener respeto? ¿Va a hablar así delante de su abuelo? Ah, sí, pero miro pobre abuelito, si se re quemó total. Además, ya no soy tan taradita, ¿eh? Háseme el favor, hásele a callar, porque vos en esta casa vas a respetar a tu abuelo, a tu papá y a tu mamá. No, a mí si no me respeta, no me interesa. ¡Vos te cansás! Tengo una sorpresa para ustedes. La boleta de la tarjeta de crédito. Yo esto se lo tengo que hacer tragar a alguien. ¡Abrir la boca! ¡Abrir la boca! ¡Abrir la boca! ¡Ya, bégate! Venía, venía acá, que te hago tragar. No, a usted, papá. ¡Abrir la boca! ¡Abrir la boca! ¡Ay, no, papá! No, no, perdón, papá. Pero, ¿cómo puede ser? ¡92.000 australes! Claro, pero es menos que el mes pasado. No, señor, no, señor, porque yo lo tengo acá. Yo lo tengo... ¿Qué dice ahí? ¡12.000 australes! Pero, decime, vos no pensás en el rebrote inflacionario. No, mamá, no piensa, no piensa. Es una pálida total. ¿Qué? La pálida, mira, ni pálida, ni rubicunda, ni ojerosa, ni cadaverca. Vos te vas a casar con lo que yo pueda aportar. ¡Oh, bárbaro, querido! Entonces no me caso más, ¿no? Si a los australes hay que quemarlos, ¿viste? O de repente, ¿vos sabés a cuánto cerró el dólar? A mí me importa un carno, ¿cuánto está el dólar a mí? ¿O vos te crees que los yanquis no duermen pensando en cuánto está el austral? No, no tenés corazón. No, 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 no. Viejo, viejo, qué suerte que te encuentro en casa, viejo. Tírame un 500 que tengo el taxi en la puerta. Taxi. Pero vos estás loco. Pero vos sos un animal. Pero vos no sabés que el taxímetro marca en cada árbol. Pero vos no sabés que si no hay árbol, marca en cada poste de luz. Y que si no hay poste de luz, marca y marca y marca. ¡Ey! No me alcanza. Bueno, sin gritar, ¿eh? Sin gritar, ¿eh? Que vos sabés bien que yo me banco acá viviendo en esta casa porque me lo pidió la vieja. Nada más, ¿eh? Por la familia, por las tías que hablan, la mamá. Podría decir algo de mi papá, ¿no? ¿Qué querés que te diga del viejo, viejo? ¿Cómo? Y te engendró a vos y ahí está. Viejo, tirame los 500 que el taxista es un gordo. Que llega a subir acá y no queda nadie. Toma. Anda y paga. Después volvés. Vamos a conversar. Porque yo esta vez te mato. ¿Ves? ¿Ves la violencia, viejo? Y después ustedes no se bancan si les sale un hijo chorro, ¿eh? Que afana para sacarse y todas esas cosas. Pobre vieja. Vamos adentro, nena. A él se le va a pasar. Mira, ¿qué se le va a pasar? ¿Qué se le va a pasar? ¿Sabés qué es lo que necesitas vos? Una nenita loca, ¿no? De esas retaraditas que andan por ahí con todos los flacos, ¿no? Eso es lo que vos te merecés. Me queda un poco grande el pijama. Es el pijama de tu viejo, pero, bueno, ¿qué va a hacer? Para esta noche me va a alcanzar. Gracias, señora. Muchas gracias. Gracias por hacernos ganchos. Yo, la verdad, hasta el casamiento no aguanto. No sé si nos va a alcanzar toda la noche. Gracias, papá. Gracias por el pijama, ¿eh? ¿Qué es eso? Ay, pero no seas antiguo. No sabés que ahora es la onda. Ahora el novio se queda de vez en cuando a dormir en casa de la novia. Ah, es la onda. Sí. Pero acá no hay lugar. Ah, no importa, ellos se arreglan. Y ellos se arreglan y yo me desarreglo. Y la inflación y el tidol y el formol y la pichicata y el infierno. El infierno. ¿Qué es eso, papá? Un poco de dos. ¿Tú sí? Un poco de dos. ¿Eh? ¿Voy una camamilla? No, gracias. Mi estrolo. Papá. No me alcanza. Uy, perdón. No, gracias. ¿Vedi, papá? Sí. ¿Cuándo te se venís venido a este país era diferente? ¿Eh? ¿Cuándo yo son venido a tener una mano de adelante y un otro mano de detrás? ¿No? ¿Qué es andarlo? Sí, una mano traigo tra adelante, pero vosotros lo habéis hecho en este país. ¿Y lo ha hecho? ¿Y lo ha hecho? Porque después se venían los otros y lo han disfato. Sí, lo han de ser, papá. ¿Y lo han disfato? ¿Y lo han disfato? Ma pensa un poco, papá. ¿Eh? Mi aboglio es impazzita. ¿Impazzita? ¿Impazzita? La mi aboglina es impazzita. ¿Impazzita? ¿Impazzita? ¿Y mi aboglina? Mi aboglina es un delinquete. ¿Es un delinquete? ¿Y tengo de enemigos a seguir? ¿La telefonica? ¿El gas? ¿Eh? ¿El gas? ¿De dónde vas a ir al gabinete? No, no, el gas es rosado. ¿De dónde vas a ir a la cocina? ¿De dónde vas a ir? Ah, ¿de dónde vas a ir a la cocina? Sí, papá, sí. ¿Y lo ha hecho mal? Papá. ¿Eco. ¿Has visto cosa fa con la mia figlia? ¿Qué fa? Dorme con el fidanzado. ¿Y tú, te rí? ¿Y te rí? Yo te rí, yo no voy a amazarla al fidanzado, a ella, a mamá, al otro filho, a todos amazarei, madonna santa. Ah, ¿eh? Eh, papá. Sí, bravo. Ah, mamá. Mamá mía. No, mamá mía. Mamá tu. Tua moglie. Mamá mía. Tua moglie, mamá mía. Mamá mía. Capito. ¿Has dormido con la mamá, prima de sposarte? No, admán, no responde, no dirme si, porque la mi amaba, papá. ¿Ah? Saätté attén, papá. ¡Mai! ¡Ah, bravo! ¡Bravo! Porque yo con mi madre, ¡Due volte, en la cocina! ¡Ah, ¿due volte? ¡Mentre te mangiavi... ¡Ah! ¿Te recuerdas? ¡Dietro de casa que mangiavi la bagna cauda! ¡Ah! ¡Buen, due volte! ¡Ah! ¡No me puedo sbagliar! ¿No te puedo contar? ¡Due volte con mi madre! ¡Porca, cioca! ¡Ah! ¡E una volta en la luna de miel, papá! ¡Niente piú! ¡Niente piú! ¡Papá! ¡Eco! ¡Te do una buena noticia! ¡Bravo! ¡Fail bene! ¡Fail bene! ¿Sabés? ¡Sí! ¿Cuántos dólares va a ser tu jubilación este mes? ¡Dólares! ¡Dólares! ¿Cuántos? ¡Te lo digo! ¡Si! ¡Doce! ¡Dodice! ¡Oh, tío! ¡Ah! ¡No! ¡Pero papá! ¡Pero por qué se lo toma así, viejo! ¡Y a mí tampoco me alcanza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! 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 No es un proyecto, Chicho, es un trabajo, ¿entendés? Yo necesito un actor de carácter para que haga de mi padre. Ah, bueno, entonces me puedo poner una peluca blanca y estamos... No, Chicho, no te quiero herir, ¿sabés? Pero no, no, no te estoy buscando a vos, ¿sabés? Lo estoy buscando a... acá. ¡Ah, papá! ¿A mí? ¡Nadie hizo a Chino como yo! ¡Nadie! ¡Ja, ja, ja! Pregúnten, pregúnten si alguien mató a Moreira con mi realismo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Moreira! ¡Me tiene repodrido, me tiene con el Moreira, viejo! Te doy un consejo. Mirá, si el viejo es para ser de Chirino, todavía, ¿no? Pero si no, llévanos a nosotros vos porque esto no se salva. Sí, ya sé, pero lo que pasa es que yo no necesito a él para que haga de mi padre cuando mi novia traiga a sus padres a mi casa, ¿entendés? Y yo cambié, reina. No, de verdad, dame una oportunidad. No, yo cambié, mi amor, por el serio. No, no, hice unos mangos, ¿sabés? Ahora, ahora... ¿Sí? Ahora soy un hombre serio, ¿sabés? No, trabajo por mi cuenta, ¿sabés? No, dejé el teatro, es una... Y no, me moría de hambre con el teatro, ¿viste? Sí, sí. Lo que pasa es que mis suegros, ¿sabés lo que son? No, y son unos antiguos de porquería, ¿entendés? Que ellos creen que yo vivo con mi familia y... Y vos nada. Y nada, yo soy solo, ¿viste? Bueno, pero de todas maneras, papá solamente para ser de Chirino, ¿eh? Porque te digo más. Sí. Si no vamos nosotros, el viejo cree que tu suegro es... ¡Moreira! Lo dejas colgando de hoy. Sí, sí, sí. Oye... O está bien, ¿eh? No, está bien, está bien, está bien. Él va a ser mi padre. Pero vos vas a ser mi hermana, ¿eh? Y vos vas a ser mi cuñado, ¿sí, Chicho? ¡Uy, se pudrió todo! No, 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 no. Chichito tiene que estar preparado para aceptar y encarar el personaje que la realidad en esta época... ¿De cuánto hay? Y digamos, noventa mil, ¿eh? ¿Noventa mil qué es? ¿Y australes qué va a ser? ¡Australes! Está bien, está bien, está bien. Mil dólares, ¿eh? ¿Está bien? ¿Mil dólares? Te diré que yo por mil dólares puedo hacer de hermana, de madre, de cuñada, de mucama, de cocinera, de... ¡Reina! Un adelanto poniendo el adelanto. Reina, chica, ¿no? Te callas, mi vida, por favor, esto lo manejo yo perfectamente. ¿Puedo preguntar quién va a ser el Moreira? Papá, no hay ningún Moreira. Vos no tenés que decir ni una sola palabra. ¿Está claro, viejo? El vestuario lo aporta el empresario, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, alquílenlo, por favor, yo lo pago eso. Pero recuerden, por favor, que los padres de mi novia pertenecen a todas las ligas de moralidad que hay en el país, ¿entienden? Y yo a mi novia la quiero mucho, ¿entendés, viejito? Y si algo llega a pasar... No, 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 no va a pasar nada. Lo dice el gran Raúl Ferralito, primer actor y su partener. Ah, bueno. ¡Mua! La part... ¡Gracias! ¡Ojo, veinte subinditos más y te cuesta dos mil dólares la manito! Oiga, joven, joven, dígame, ¿puedo llevar el cuchillo de Chirino? Y dijeron a las ocho, y son cumplidores, ¿eh? Bueno, si hay lo que podemos hacer, en un momento dado yo ofrezco tomar algo. Entonces, vos te enojas porque decís, en esta casa no se toma alcohol, ¿eh? Y ahí, 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 ahí está. Oye, la situación la puedo manejar muy bien, porque yo funciono con el sistema de escalinaje. Bueno, 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 decímelo, ¿dónde está tu mujer, eh? Se está cambiando. Ah, bueno. Me van a perdonar, yo voy a tomar. Porque el sargento Chirino bebía mucho. Si viviera, le dirían Borges. Porque está enterrado en Ginebra. No, 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 abuelo, no, no, abuelo, discúlpeme, pero no, no. En esta casa no se toma alcohol. No, no, tranquilo, tranquilo. Me asusta tu sueño. No, déjalo por mi cuenta, porque yo como director de este espectáculo lo puedo dominar. Sí, bueno, me espero, así decime, ¿tú, mujer? ¿Dónde está tu mujer? Ahí está la mujer. Por favor. Franco, no quería dejar un solo detalle. Quería estar a la altura de esa liga de moral. ¿Qué tal? Mírame bien. ¿Qué te parece? No tengo nada, no se me ve nada. Mira, nada por aquí. Nada por acá. Nada por aquí. Aquí me puse un pedazo de brillo. No, no, reinita, por favor. Vos no te podés presentar así, reina, entendí. Ah, ahí, ahí llegaron, llegaron, llegaron. No, 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 no. No te podés presentar así. No, no. Va despacito conmigo, porque me va a dar un ataque de locura. ¿Qué entendemos por moral, querido? No, la moral no es una pavada, no es una cosa que se ve por afuera. La moral va por adentro, Dani, por adentro. Es más, si no te gusta muy simple, te lo dejo a papá que haga de chirino y me lo llevo al chicho. Un momento, por favor. Si ustedes se van, me lo dejan a Moreira, porque así yo no puedo ensartar. Vía a Moreira, porque nadie, nadie mató a Moreira como yo. Derecho, papá. Dani, creo que lo mejor que puedes hacer es ir y abrir esa puerta. Sí, sí, claro, sí, pero hace algo, por favor. Dejalo por mi cuenta. Sí, por favor. A ver, detále a mí en el medio. Hola, buenas noches Adelante ¿Cómo está? Adelante, señora Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, señor Hola, mi amor Hola, mi vida ¿Qué tal, mi cielo? Por favor, permítanme que les presente Mi familia, ¿eh? Mi padre Mi cuñado El señor de mi cuñado Sí Y mi hermanita, ¿eh? Hola Hola, ¿cómo os va? Me encanta conocerlos Tenía muchas ganas de conocerlos Dani me había hablado tanto de ustedes Pero yo me preguntaba ¿Qué pasará con Dani? ¿Cómo será esa chica? ¿Será loca? ¿O será? No, dije, no será loca A lo mejor es más loca de lo que creo Y lo deja al pobre sin un mango Señoras, señores En esta casa Lo primordial es la familia ¿Lo qué? En lo primordial es la familia Nosotros no podemos traicionar Las enseñanzas que traemos Desde la cuna ¿Quieren tomar los señores y las señoras Un asqueritismo? No, no, cuñado querido No En esta casa No se toma Alcohó No, no 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 Sí, pues por favor Por favor Ah, perdón Permítanme que les presente la casa Pasen a verla, por favor, ¿eh? Serían tan amables de pasar, ¿eh? Mi amor Porque esta casa Muy pronto será tuya también No sé, no sé Ya, ya veremos Bueno, vamos que vamos a servir agua mineral entonces Sí, sí, sí Sí, señor Digo, Moreira está adentro ya Bueno, muy bien Vayamos, vayamos Que vayan Sí Vayan porque no podemos dejar sola a la señora Por favor, pasen por aquí Pasen por aquí Venga, señora Vaya, vaya Sí, porque la casa tiene doble circulación Ah, muy bien Y usted tiene doble circulación ¿Pero qué me quiere decir usted con eso, señor? Pero vamos, cosita de papá ¿Qué vas a decir? Que con ese vestido y con esa carita que Dios te dio Vos circulás por la derecha Yo creo que voy a venir a visitar a tu hermanito muy seguido Ay, no me digas Así que usted es ese señor Pero tan derechito y con tanto sentido de la moral Sí, pero lo que pasa es que ahora estoy en el recreo Ay, qué gracioso Yo te puedo comprar pieles, yo te puedo comprar lo que quieras Yo te puedo llevar a Europa Moreira Sí Yo he escapado por los fondos Sí Pero lo voy a encontrar en los pastizales Córtela con Moreira Porque la moral, señora La moral es una sola Y quien la pierde, arrastra a toda su familia Por eso yo llevo alto el estandarte Los símbolos de la cruzada salve a su familia Y así de mi familia Íntegra, unida y única Qué maravilla, qué maravilla Qué maravilla Por favor, por aquí Porque por aquí se va la cocina Sí, este, por aquí Sí, claro ¿Eh? Oh, Nicanor Oh Pero Nicanor Estás igualita que cuando Hacíamos en Tornuega En gira Sí ¿Te acordás? Sí Adiós, flor del alma mía Adiós, luz de mi llanura Manantial de mis ternuras Que mi espíritu debería Adiós, mi única alegría Dulce afán de mi existir Santos Vega se va a hundir En lo hondo de estos llanos Lo han vencido Llegó hermanos Llegó hermanos Llegó hermanos El momento de morir Y yo algo he de decir ¿Quién es este hombre? Por favor, me repetís la pregunta ¿Quién es este hombre? Llegó el momento Nicanor era la primera actriz Cuando yo tenía el circo Ah, no ¿Mi mujer? Nena, vamos Jamás te dejaré casar Con ese hombre Que es hijo de este otro Señor Señor ¿Señora? ¿Puedo conversar a solas Con usted? Bien Bueno José Moral Voy a pedirte Dos cosas Primero Quiero que vayas Y le pidas disculpas A mi viejo Y a tu mujer Porque si vos no lo haces Yo le digo a mi viejo Que vos sos Juan Moreira Entonces viene mi viejo Tensarta Y te deja las cejas acá De vincha Te las deja Y segundo Quiero que vayas Y le digas a Dani Que aceptás Que se case con tu hija Y tercero ¿Qué? Yo te voy a llevar a Europa Te voy a comprar autos Te voy a comprar pieles Y comeremos en los mejores restaurantes Y cocinarán para vos Los mejores chefs Y te vestirán Los mejores moditos Ay Calla Lucifer Déjame tranquila Ya me estoy haciendo el bocho ¿Y en qué restaurant vamos a comer? En Alfredo Diroma Ay Alfredo Cómo me hacen las tripitas sexy Me hacen guax 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 Qué maravilla Fideos Alcachofas Oso buco Vino que Que antes Pero De verdad El vinito De verdad Pero yo pensé Que podía contribuir Muy bien Señora Muy bien Estoy decidido Me ha convencido Haré lo que usted me pide Y quiero decirle que Yo cumpliré con lo que le dije Muy bien Permiso Sí señor Y con el suyo Reina ¿Qué es esa sonrisa? Vos ponés esa sonrisa Únicamente cuando yo traigo comida No ¿Qué dijiste? Comida Reina No, no Esta sonrisita la puse Porque estoy contenta Y ese señor Se va a disculpar Con mi viejo Reina Debo decirte Que si algún día La vida te pone Ante la terrible alternativa Que tenés que elegir Yo me retiro Reina Porque antes que todo Y antes que nada Está Tu felicidad Chicho Bueno La verdad Es que yo quería Quería hablar Al respecto Lo que yo te quería decir Es que Bueno Chicho Chicho Olvidalo Chicho No quiero decirte nada Porque cuando un amor Verdadero Se estrella En un alma ingrata Más vale el fierro Que mata Que el fuego Desbastador Siempre ese amor Lo persigue A donde quiera que va Es una fatalidad Que a todas partes Lo siguen Santos Vega No Fausto Hola ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Les juro que Mire, a mí me da miedo Decir En un momento Que todo el mundo Se queja Que le va mal Que a mí me va Muy bien Solo ¿No? Pero por ahora Yo no quiero anticiparme A una ilusión Que Después del último programa Fue No sé Me empezó a inflamar El pecho De una Emoción No silicona Se enfermó Por Dios El iluminador Es ese Perdónenme Queridos admiradores Pero yo siempre Que me ofendieron Golpeándome una nalga Puse la otra Pero este señor Que se dice iluminador Yo tengo mis reservas Y le digo Porque soy un audaz Lo voy a confesar Ese señor iluminador No quiere decir Que hay gente como una Como uno Claro Por el personal Pero si yo cuento La quiero parar Llego a contar Este fin de semana A la noche ¿Dónde lo vieron? Que incendio Bueno Pero son tiempos difíciles Y uno tiene que entender Que mucha gente Tome camino Por lo que no está preparado Realmente En cambio yo Estoy preparado para todo Ustedes habrán visto Y recordarán El último programa ¿No? Yo comencé Mi encuesta Entre los famosos Para que opinen Sobre el matrimonio Y específicamente Sobre el tema De la infidelidad ¿No? Y si son Perpicastes Los pelitos de la muñeca Habrán observado Lo impactado Que quedó Arturito Puig Ay por Dios Me estalla el pecho Lo nombró No quiero ilusionarme No quiero soñar Fantasear Remontarme Por ahí Pero yo estoy seguro Pero yo estoy seguro De que el fanfa ¡Guau! 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 La verdad es Siento De verdad Yo siento El nacimiento De una amistad verdadera Que ¿Por qué seré tan emotivo? O sea que No quiero ilusionarme Pero le decía Que Le decía a José Esto se lo comentaba Hace un rato En mi camarín José es mi asistente ¿No? Que Cada día Está menos tímido ¿Se acuerda La lucha Con él En los primeros programas ¿No? Ahora ya me usa La ropa O sea A mí me gustaría Verlo llegar A tortuguitas Con este saco Ay por Dios Tengo una alegría Estoy Un fórmico Y claro Lo de Puig Ay Es más que nombrarlo Me corre un frío Divino 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 Además lo del teatro En el astro Miren Ponemos un cartelito No hay más localidades ¿Saben que lo hemos puesto? El sábado pasado Vienen multitudes A verme Yo nunca vi reírse Tanto a la gente Porque Mucho más que el año pasado ¿No? Con el otro espectador Es un espectáculo El sábado Este me No me puedo acordar Sin reírme Y no es maldad Sino que me parece Una cosa de lo más graciosa Y con una gordita Divina La rica Esa Qué manera de reírse Se pilló encima Pobre Y justo para matizar La cola ¿No? No la de Isla No Si no la cola La cola de la gente Que hay que hacer La cola infernal Para entrar Entonces Mientras esperaba Fue a tomar cerveza En el bar de la esquina Aquí eso era Venecia Además se contagió La de la segunda fila Otra de punta de banco Bueno Hicieron una filtración En el túnel de subterráneo Que pasa por abajo Un horror Pero a las divinas Bueno No le importaba nada Ya se habían pagado La entrada Mirá si se iban a ir así ¿No? Y aquí nombre Venecia Yo tengo Ay por Dios A veces Es un No sé Un mar de recuerdos Que me aparecen Me da una cosa Me da una cosa Esto de Venecia Que guau En una de esas Arturito Por ahí pobrecito No sé A él le gusta Venecia Y no sé Amistosamente Digo Ir El puente De los suspiros Las góndolas Arturo Ya sé que mirás Mi micro cultural Tengo pudor Esto que estoy diciendo Pero No sé Pienso en Venecia Me acuerdo de los gondoleros Ay por Dios ¿Quién me vino a la cabeza? Giuseppe Era uno Ese un gondolero El remo Lo tenía siempre yo No, no, no Yo con el remo Y él cantando canzonetas Y yo no sé Porque últimamente Además tengo este ataque italiano Es que No sé Es que pasaron cada cosa en Roma Es una historia de fuego vivo Esa Yo no sé Que hubiera dado Por ser mesalina Bueno Ya se los conté Qué sé yo No sé A veces pienso Que se reencarnó en mí Esa No Es una broma Estamos entre frente de chistes Pero los italianos A mí me atrapan Les juro me atrapan No sé Por eso Hoy Yo preparé para hoy Tenemos uno de ellos Acá presente En el micro cultural Yo lo he traído Para hacerle un reportaje Una nota Para ustedes En este momento Hace su ingreso El señor Darío Grandinetti Ay, perdón Ojalá Darío Vittori Aquí lo tenemos ¿Cómo le va, señor? Bien ¿Cómo le va? Empezamos bien Con lo de Darío Grandinetti Ah, le disculpe Ah, perdón Le pido mis disculpas No, no Jamás quisiera tener Ni un sí ni un no con usted No, no Además Yo soy un admirador De Darío Grandinetti Yo también Yo también ¿Será por lo mismo Que lo admiramos? Yo por buen actor ¿Usted? Sí, también es buen actor Bueno, no No voy a poder especificar acá Porque lo admiro ¿No? Tiene algo Tiene algo Y yo creo que muy pocos Lo tienen ¿Tiene una especie italiana? No, muchos tienen Un especie italiana Lo que tiene Darío Pero él es Grandinetti Grandinetti Ya sé Yo creo que muy pocos Tienen lo que tiene Darío Que es talento Ah, bueno Y son años Son años Él muy pocos No Ah, pues está hablando De Grandinetti Sí, perdón Me voy a tratar De acercarme a este Darío Bienvenido, señor Vittori Muchas gracias Realmente Es un honor Tenerlo en el microcultural Usted es una figura De mucha importancia De muchísimos 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 años En el ambiente No tanto Porque todavía estoy En marcha Todavía estoy en actividad Esto es lo notable Y con eficacia Estoy en actividad Esto es aún mucho más notable ¿No? Le digo Es como un homenaje Que le hago a tantos años ¿Usted puede todavía? Bueno Yo creo que lo he demostrado Yo tengo programado Uno por semana Todas las semanas Un programa ¿Así programado? Sí, sí Pero y la Es el contrato Que he firmado precisamente En este canal ¿Por contrato? Uno por semana ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? Usted es un profesional De esto Bueno Mientras el cuerpo aguante ¿Qué maravilla? No es sin pelo Hasta en la lengua Así que uno por semana Una por semana Es cosa sana además Y sí Claro que sí ¿Cómo le va? Bien Bien Bastante bien Me siento muy cómodo Aquí en la casa Este, ya he grabado Tres programas Tres programas Por semana Este hombre es un descarado ¿Cómo lo dice así abiertamente? No, bueno No, no Ahí en lo que usted Quiere referirse ¿Cómo sabe? Bueno ¿A qué me quiero referir? Se lo lee en el fondo De los ojos A esos ojos pícaros Que usted tiene Sí, soy expreso Mire Todavía hay cuerda ¿Ah, sí? Sí, yo diría Sí, no es Pero No, claro Tampoco No le creo ¿Puedo no creerle? Sí, usted puede no creerme Yo tampoco le voy a Lo voy a invitar Para mostrárselo Porque No me gusta que me aplaudan ¿Vio? No Esas cosas ¿Se inhibe? ¿Y qué le parece? ¿Y si yo le prometo No aplaudirlo? Darío Darío Usted es un hombre Que yo admiro Sí Ya vi la obra Gracias Ay, perdóneme Era un gesto afectuoso Por Dios Sí, entiendo Es una persona Que usted se sabe hacer querer Y con esto que está contando Más aún A mí me gustaría invitarlo Le vi el anillo Ay, muchas gracias Este Tome asiento Por favor Al final lo tengo parado acá Ni un café, nada Este Yo quería decirle Que a mí me sorprende Eso que usted me cuenta Voy a Voy a confesarle algo Evidentemente Soy una persona prejuiciosa Porque yo tenía un prejuicio Con usted Sí Que me parecía Que usted no 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 puedo No puedo Yo voy a explicar Trate de entender Yo voy a explicar Como en la ¿Qué? Hablame con comodidad No, no, no Si yo hablo con comodidad Pero Yo le explico como en la cosa Sí Yo ya estoy en una edad Sí No digo que soy un cobato Pero soy un hombre maduro Sí Me quedan unos cuantos cartuchos Poco, no mucho Los tengo que administrar muy bien No sé si usted me entiende Lo que quiero decir ¿Se va a arreglar solito? No, solito no Solito no Entonces necesita ayuda Ayuda Pero ya le repito Que tengo pocos cartuchos Los quiero utilizar bien Está bien ¿Qué es esta historia Que me contaron Que le pusieron John Wayne? ¿Quién le dije John Wayne? Bueno, fue precisamente El autor de este programa ¿Por qué? Porque ese güey era un hombre rudo Que andaba con los pistoletazos ¿Sabes? No, no, no No, no No, no No, no No, no es de pistoletazos Es de cartuchos ¿Qué es? ¿Cartuchos? De cartuchos Que van quedando poquitos ya Y entonces uno los administra Y Sí Y los administra bien Y tiene que usarlo con quién Con lo que le guste a uno Mire, mi micro A mí lo que me gusta es El sexo opuesto Pero ¿Por qué opuesto? Desde chiquito me gusta Uno tiene que complementarse No oponerse Largar ¿Por qué se va a oponer? No tiene que ser opuesto Tiene que ser complementario A floca que me da Usted sabe que es una sorpresa para mí Además le veo los ojos con una picardía Es verdad lo de su picardía ¿Por qué me trajo eso de los cartuchos? A verlo claro Yo le pregunté de los cartuchos No, pero yo digo Entonces, ¿Qué insinuaciones? ¿Qué me quiso decir? Los cartuchos yo sé con que los tengo que administrar Bueno Sacá las manos de él Porque Bueno Perdóneme, ¿se excita? No me excito ¿Está excitado? Sí, hermano, se ando Yo los cartuchos Te lo meto en el cuerpo Saco la bautista Tengo un 38 largo ¿Pero qué sé? Te facho un buco Cosí te facho ¿Eh? Lo podría decir de manera más romántica, ¿no? ¿Qué romántica? No, no soy romántico No soy tano Sanguinolento Eso es maravilloso Y si yo lo admiro es por eso Además por eso creo que tiene cartuchos todavía Sí Por la sangre esa italiana Sí ¿Pero qué es eso del buco? ¿El buco? ¿Qué? ¿Qué? Lo que se dice vulgarmente El ojero Un buco Yo casi pediría un corte acá ¿Sí? Pero no puedo dejar a un invitado En la mitad del programa No, no, a mí no me dejás Yo me rasgo solo Darío, por favor, un café No, no, no Darío, un café de tres No, no, ni un café Un café, pues dos Ni a la esquina ¿Por qué no? No, porque yo soy del otro bando ¿De cuál bando? ¿Le damos un beso? No ¿Un beso? ¡Por Dios! Todos los entrevistados los... Después me va la gente por la calle ¿Y qué me va? No, no, no ¿Por qué, Darío? Larga Darío, por favor ¡Oh! Si uno tiene algo que subrayar de este hombre Es que toda su carrera ha estado apoyada en la picardía El doble sentido Ustedes son testigos y lo vieron ¿Ustedes vieron lo que me prometió? A mí me lo dijo en italiano ¿Está viendo que yo traigo el fórico con el italiano? ¡Un buco, baby! ¡Qué hermoso! ¡Ay, por... ¡Ay, se me altera el pulso! ¡Agua, por favor! ¡José! ¡José! ¡José con Baby Doll! ¡Ay, José! ¡Voy a buscar el agua! ¡Perdonen! ¡Posté! ¿Qué hay? ¡Qué ruido, che! ¡Qué barbaridad! ¡No sepas, polilla, nunca! ¡Cá! ¡No podés hacer las cosas vos! ¡Como si no estuvieras festejando siempre el triunfo de Carlito! ¡Che! Me perdonás, querido Pero es que se me hace tarde y me puse nerviosa Perdóname, mi amor Se te hace tarde Levantate antes ¡Ay, negro! Me levanté a las seis y media hoy Tenía todo atrasado Ah, claro Lo que pasa es que vos te olvidás Que la muchacha pidió el 300% de aumento Y no se lo podemos pagar Pedía aumento en el canal Sí, aumento en el canal Hasta que te lo den en el canal Ponete firme Ponete firme Con esta inflación A vos te tienen que garpar más que Susana Jimé O no, trabajar más Mirá Mirá En eso estaba pensando Porque yo me levanté a las seis y media hoy Planché Lave Cociné Ordené todo Mandé a los chicos al colegio Y si no trabajara más, negro ¿Qué? ¿Te volviste loca? ¿Qué pasa? ¿Cómo sirve que decir que no laburamos? Pero recién no me dijiste que haga como Susana Jiménez Y que no trabaje más Sí, pero eso es para que se lo digas a los capos del canal, querida Ah Así que con esta inflación no querés trabajar vos No trabajás más, mira vos No trabajo yo De la una a las ocho de la noche En una oficina pública Vos sabés el estrés que uno tiene por trabajar en un plato público Sí, pero vos trabajás siete horas Siete horas de angustia De desesperanza, de dolor Lleno de papeles sucios Lleno de cucarachas Expedientes guardados por años Que te llenan hasta acá ¿Y por qué no los mueven los expedientes? ¿Por qué no los mueven? El estrés no se puede porque uno no puede pensar con raciocinio Y por ahí te confundí y agarrás un expediente del año 49 Y ¿sabés qué pasó? Se lo morfaron la rata Ah, yo eso, mira, este es un laburo asqueroso realmente, asqueroso No sé cómo te quejas vos, no sé por qué te quejas ¿Qué estrés podés tener vos, querida? Si vos, a vos, el laburo tuyo no te da tiempo para pensar Tendrías que agradecerle a Dios ese trabajo Adiós Ay, Dios mío Bueno, Diego Pues yo me voy a dar una Mira, una duchita Sí Porque tengo que llegar antes al trabajo, ¿sabés? Porque tengo la responsabilidad de hacer la boleta de pro de enojo Bueno, y yo me voy porque tengo primero que grabar el tape Y después va al programa en vivo Ay, pero esta noche te juro que... ¡Chao, negrón! Sentate, querida ¿Estás cómoda? Te duele todo, ¿verdad? Ama de casa Le duele todo No, no, señora, no, el pelo no Pero pronto te va a doler si no conseguimos llegar a la liberación Buenas tardes, mis amigas Buenas tardes Buenas tardes a todos Sin distinción de sexos, al ser humano Buenas tardes Hoy he querido empezar mi programa de una manera diferente Esta mujer Esta mujer Esta mujer Ama de casa, ama de casa ¿Tienes hijos? Tres, tres, en edad escolar Esta mujer está mutilada Destrozada 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 Por eso aquí, desde esta tribuna Exigimos Que el salario esté 300% por encima del mínimo Para la mujer Basta de decir Que el trabajo de ama de casa Es un apostolado Es hermoso Es una cosa linda No, no Basta Si quieren que la mujer trabaje Dinero, no solo amor Que les paguen, viejo Que les paguen Si, si, señora, si, si Pero eso aclárenlo bien, eh Porque mi marido el otro día entendió Que les peguen, que les peguen, que les peguen Casi me mataron Ellos siempre entienden lo que les conviene, hijita Por eso, mujer, mujer, mujer Libérate Basta de trabajar Solamente por amor Queremos dinero Queremos paga Queremos Dime, querida La gente te está viendo Contestale Tu marido está viendo este programa Ay, no, señora No, no Me mata Señora Me mata Que te vea, tesoro Que te vea Que te vea Mirala Mirala Se animó a venir Digo el primer paso, macho 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 menos Como dice algún chiste de almanaque Y a vos Macho Y a todos los macho menos Que ven este programa Aquí A todos los que están en el estudio A los técnicos Al director Al asistente Al apuntador Que está que revienta Porque a mí no me puede apuntar Porque el director Les digo Les digo Muy pronto Muy pronto Las cosas se van a invertir Se van a modificar Y van a ser Así Che ¿No te enteraste que llegué, che? Ay, viniste antes Ay, mi amor Vine como siempre que llego hasta ahora Que me estás controlando Ay, no ¿Y ese aspecto qué es? Qué increíble Uno está todo el día Trabajando en un ministerio mugriento Aplastada por expedientes Pateando cucarachas Soñando con llegar a la casa Y encontrar al maridito Bien arregladito Perfumado Con buen ánimo Con un olorcito lindo Con ropita excitante Con una comida afrodisía Que mirá lo que encuentro Y bueno, lo que pasa es que tuve un día espantoso Y mi amor Un día espantoso Uf, qué linda excusa Yo también tuve un día espantoso No, no, es que no me alcanza el día para nada Eso te quiero decir Si no te levantaras a las siete Te alcanzaría ¡Me levanto a las seis! ¿Y qué querés? Que te den un premio por levantarte a las siete A ver si ahora me pedís que encima Que te ponga un muchacho por horas ¿Eh? ¿Eso querés? Porque no aprendés de cómo hacían nuestros padres, viejo Que laburaban, planchaban, cocinaban Atendían a la mujercita cuando llegaban del trabajo Tenían tiempo para criar a seis o siete hijos No como vos Que tenés dos Y ya querés que descubriste la pólvora Pero tenés un poco de consideración conmigo Hoy fue un día espantoso Para mí se me tapó la pileta de la cocina Y se me inundó todo Y yo daba de que daba con el papa ¿Qué pasa por desprolijo? El otro día apareció un calzoncillo tuyo en la cañería Desprolijo sucio No me hagas hablar porque en primer lugar no era un calzoncillo mío Era una bombacha tuya Y dio la casualidad que esa bombacha apareció justo en la terraza En el caño de desagüe El día también casualmente que vino el técnico a arreglar la antena del televisor Y vos lo acompañaste a la terraza ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ahora me ofendés! ¿Y sabés por qué me estás ofendiendo? Yo te conozco el jueguito Para que no vea y no vea cómo estás Tan desagradable Para eso Para eso me estás ofendiendo Para eso Pero eso es lo único que quiero Es que me comprendas ¿Y vos no me comprendés a mí? ¡A mí no me comprendés! ¡Viejo! ¡Caramba! ¡Eh! Que llego a mi casa Y lo que quiero que es No un escracho Un maridito Que me banque las angustias Que me atienda ¡Viejo! ¡Ay! Pero calmate Calmate un poco ¿Pero qué pasa? ¿Y a mí? ¿De mí quién se ocupa? ¿A mí quién me retribuye las cosas? Vos trabajás menos de 48 horas por semana ¿Y a mí quién me paga? ¿Quién me retribuye? Cuando vos llegas acá a casa ¿Yo qué es lo que tengo que ser? Es padre, santo, marido, amante, compañero, hermano ¿Y cómo se me paga a mí? Vos venís y me decís ¡Escracho! Esta es la vida que vos me prometiste Cuando nosotros estábamos de novio ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Vení, vení, vení para acá Vení para acá Vení para acá Larga el palo ¡Deja el palo! Lárgalo Bueno, ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Cálmese, cálmese ¡Ya pasó! Caramba, viejo No te puedo ver angustiado, Pocholo No puedo, bebé, no puedo No quiero que grites Porque si los chicos escuchan Van a pensar que te estoy pegando Es lo único que te falta realmente Que me pegues No, no, noé, no me jodió Son, son Son, son Son sorongos Lindo Vos te crees que a mí no me gustaría quedarme acá en la casa, Pocholo Y mandarte a vos a laburar y a yugarla en la selva Llena de animales salvajos Acá está la verdad, Pocholo Acá en la casa, en el hogar Con los chicos Con los chicos Con ese olorcito a la casa de uno Esta es la verdad, mi amor Divino que sos, divino ¿Cómo sabés que me podés, guacho? ¿Cómo sabés? Es increíble Bueno, andá, andá ahora, lavar la cocina Preparar la comidita No, pero ¿sabés qué pasa? Que antes, yo no te gusto a vos O sea, si antes quisieras darme una ducha Perfumarme, peinarme, para vos No, no, yo, 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 yo ¡Me vuelvo loca! Eso, déjalo para después ¿Sabés lo que te voy a hacer? Uy, no Te voy a bañar, te voy a secar Te voy a pasar el jaboncito, te voy a hacer todo lo que me pidas Te voy a arrancar esa boca a ver ¡Ay, con la cosa que decir! ¡Qué divino que sos! ¡Qué divino! ¿Ves como siempre me podés vos a mí, eh? ¡Vos a mí me podés! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios, lo que hay que jugar para poder ligar una comidita! No tengas mesa ¿Qué pasa? Nadie ha podido hacerlo hasta ahora, al menos no hay Hollywood ¿Qué pasa? Eh, viejo, fantasmas en la televisión otra vez Abro de mi cabello Pero por... Voy a tener que volver a llamar al técnico ¿Y? ¿Macho menos? ¿Te gustaría pasar por algo así? Esto es lo que hacen ustedes Esto, 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 esto Es en lo que convierten a la mujer que llevaron al altar Yo, yo Por eso, desde aquí Falta poquito, todo llega, eh Todo llega desde muy prontito Por eso, desde aquí Desde este faro E iluminará La larga noche de la esclavitud Les decimos Mujer, 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 libérate Repite conmigo Tú ahí, ella aquí Tú ahí, ella aquí Tú aquí y ella ahí Mujer, 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 libérate Mujer, 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 libérate A la amiga, libérate A la hermana, libérate A la esposa, libérate A la hermana, libérate A la madre, libérate A la abuela, libérate A todos Hasta mañana, mía El camino de la liberación se acerca, mía El camino, el camino Se siente, se siente Las mujeres van al frente Se siente, se siente Las mujeres van al frente Se siente, se siente Las mujeres van al frente Hasta mañana, hasta mañana Mujer, 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 libérate Libérate, mujer, mujer Libérate Señora Señora, ¿y después me libero qué? Después te explico, querida ¡Hasta mañana, amigos! ¡Hasta mañana! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta mañana! ¡Vamos, tí, tí! ¡Hasta mañana! ¿Por qué me preguntás eso en cámara? Y bueno, señora Yo tengo miedo de estar liberada Y claro Esta mujer tiene miedo de estar liberada Es lógico Es lógico porque ella está explotada Y ella se siente destruida Se siente agotada Como para enfrentar una tarea así Pero sin embargo El caso de ella es el marido El que sale a ganarse el pan En cambio yo con Pancho No, pero mi Panchito es bueno No, no, no No, no, no Tengo que dejar ganarme por la confusión Yo hoy juré Juré que iba a enfrentar a Pancho Y lo voy a hacer Libérate ¡Pancho! ¿Querés venir para acá? ¡Caramba! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es el tonito ese? No Bajando, ¿eh? Bajando el tono, querida No, no, perdón ¿Vos qué te crees? ¿Te tomaste en serio El laburo que haces en la televisión? ¿Los consejitos que estás dando vos? ¿Qué te crees que sos un sargento de caballería acá? Tranquila, ¿eh? Que gracias a Dios en este guispa todavía los que llevan los lompas son los machos ¿Ya viste bien? Sí, sí, sí ¿O no le escuchaste el otro día a Carlito cuando le preguntaron en la tele Si la mujer de él iba a trabajar en el gobierno? Y él dijo No Y la carita decía Ni loco, ni loco Decía la carita de él Que siga en La Rioja Que hay esta fenómena Ya vos te digo lo mismo, ¿eh? Sí Seguí en la tele que va muy bien ahí Sí, sí, sí Atente, ¿eh? Sí, atente Nada de grito, nada de grito No, nada de grito Nada de grito Ahora yo me voy a ir al boliche Que me está esperando Teo y Adalbo Para tomar unos tintos Y vos, y así se Mis grandes amigos de la alma Y vos preparate una buena comidita ¿Se me sabe qué, negra? ¿Qué? ¿Qué? Haciste unos fideíto al óleo Y en una de esas A lo mejor por ahí Después te doy el premio No sé si No sé si la casaste Hasta luego, mamita ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Si yo hoy me había jurado Que lo iba a enfrentar ¿Qué te pasó, nenita? ¿Qué te pasó? El día que descubra Cuál es la hormona Por la cual seguimos siendo esclavas Pasamos al freno Manchón Manchón ¡Van! 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 ¡Vení, pa! ¡Vení, mamá! ¡Vení, mamero! ¡Vení! ¡No me sale! ¡No me sale! Se presentó la señora Lucrecia de Miranda Denunciando que al cruzar esta noche El parque Lesama Fue atacada por un sujeto Que la violó Deme algunos datos del sujeto, señora Ay, ¿qué le puedo decir? Fue todo tan rápido De mediana estatura Cabeza mediana Frente mediana, por lógica Como amante Más mediano todavía Pero ya no se puede creer en nadie Por favor Era un desastre Una espera Que si la violen A usar un parque Bueno Haya todo un show erótico Ay ¿Qué más le puedo decir? Era tan mediano Te lo repito Quería hacerte olvidar La lucha política Quería que fueras feliz Quería sacarte la bestia Que todos tenemos Porque la tuya está dormida Y yo te la quería sacar Yo la quería despertar Todos tenemos un animal adentro Y yo iba a despertártelo Pero... ¿Qué animal? Y me lo preguntás todavía El animal que tenés dormido adentro Yo lo iba a poner en funcionamiento Porque yo sé cuál es ¿Cuál? Un bisón Sí, no me mirés con esa cara De contar los votos que sacaste Un bisón maravilloso Y yo lo iba a despertar Porque lo vi en una vidriera De la avenida Albiás ¿Y ahora qué? Sacaste menos votos Que alerta popular ¡Seco! ¡Más que seco! Yo no me banco otros seis años Con tu bestia dormida adentro Ay, Dios ¿Por qué me habré dedicado a la política? Porque no me gusta el laburo Yo sé que estaban esperando el final juntos Pero ¿por qué en distintos sillones, señora? ¿Por qué no recordar el pasado? En el auto En la oscuridad del cine Los lugares oscuros de la casa Escapando a la custodia de los padres Ay, era tan lindo cuando era incómodo Después, las dos plazas La seguridad La rutina La facilidad para hacerlo Le quito un canto Por eso, anímese, señora Al ataque En el sillón En la silla Y si está en la cama Empújelo al piso Y usted caiga con él Que sea incómodo Como al principio Ay, me encanta Que me haga caso Mientras más incómodo Más lindo será No 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 me lo agradezca, señor Usted tendría que haber empezado Ya sé Ya sé Los tiempos son difíciles La inflación A veces No lo puede aplicar a su cuerpo Pero ella Lo logrará Incómodamente Como al principio No saben Cómo los envidio Porque yo me quedo aquí Solita Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!